Las delegaciones y subdelegaciones de defensa han llevado a cabo el anual acto institucional del Día de la Delegación o Subdelegación, en el que se concentran diferentes actos con el objeto de conmemorar el aniversario de su creación, ensalzar la figura del reservista voluntario, dar visibilidad a la imagen del Ministerio de Defensa, poner en valor las actividades que se realizan, difundir la cultura de defensa o estrechar relaciones con autoridades civiles y militares, entre otras. Durante la XXVIII edición se ha llevado a cabo la imposición de condecoraciones a personal propio, entrega de títulos y diplomas a reservistas voluntarios, entrega del Premio Subdelegación de Defensa 2022, así como la entrega de condecoraciones con motivo de la operación Balmis. Los reservistas voluntarios son españoles que, en ejercicio de su derecho constitucional de defender a España, se vinculan temporal y voluntariamente con las Fuerzas Armadas por medio de un compromiso de disponibilidad para ser llamados a incorporarse a ellas con el objeto de reforzar sus capacidades, cuando las circunstancias lo requieran a fin de satisfacer las necesidades de la defensa nacional y hacer frente a los compromisos adquiridos por España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!